¿Qué es la inteligencia artificial? Yo empecé a desarrollar tecnología antes de que existiera la PC, entonces me ha tocado ver toda la evolución realmente de las últimas décadas alrededor de tecnología y me ha gustado mucho llegar y apalancar los valores que tiene la tecnología para efectos de transformar al mundo y en particular creo que me gusta hacerlo para decirle a mis maestros que eran unos idiotas, porque cuando yo estudiaba y decía que me quería dedicar a la tecnología lo que me decían todos mis maestros es nadie puede vivir de hacer tecnología en México. México no puede ser un país en tecnología y tengo el placer después de todos estos años de poder decirle sí, sí se puede vivir de hacer tecnología en México, vivo muy bien de hacer tecnología en México y no nada más eso, la tecnología que he desarrollado ha sido tecnología que es reconocida como tecnología de punta en distintas partes del mundo. Hace muchos años antes de trabajar en IBM trabajé como Chief Technology Officer del servicio de administración tributaria y entonces además de perder a todos mis amigos por andar cobrando impuestos, me toca desarrollar algunas tecnologías innovadoras como la firma electrónica avanzada o como la facturación electrónica. Entonces sí, la culpa es mía, el SAT sabe más de ustedes que lo que sabe su propia pareja. Pero de una manera o de otra, todo esto se logra apalancando estos valores que tiene la tecnología para efectos de llegada y transformar los negocios. En su momento me toca apalancar la digitalización, me toca apalancar la digitalización, me toca apalancar... ¿Por qué? Porque realmente lo que sucede es que tenemos distintas definiciones de qué es esta inteligencia artificial. No hay duda, porque aquí como que está chueco esto. Hay distintas definiciones de qué es inteligencia artificial. Por un lado, tenemos una escuela de pensamiento que dice que inteligencia artificial es la capacidad de generar pensamiento artificial. O sea, hacer máquinas que tengan la capacidad de pensar o máquinas que piensen como un humano. Asumiendo que los humanos piensan y que hacemos cosas racionales. Cosa que de hecho sea de paso, está probado científicamente que los seres humanos no somos seres racionales. Racionalizamos, que es una cosa distinta. Por otro lado, hay una escuela de pensamiento que lo que busca decir es que la inteligencia artificial es la capacidad de generar máquinas autónomas. Máquinas que tengan la capacidad de decidir por sí mismas. Y que decidan que tengan el grado de autonomía, por ejemplo, que podrías esperar de un interracional. Y sin embargo, realmente, yo creo que lo que estamos diciendo el día de hoy que es la inteligencia artificial es todo aquello que cae en el área gris de lo que no podemos hacer. ¿Y por qué digo esto? Porque lo que hemos definido como inteligencia artificial a través del tiempo ha venido cambiando. Muchas de las cosas que decíamos en el pasado que eran inteligencia artificial, ya las sobrepasamos desde hace bastantes años. Y de todas maneras, seguimos asumiendo que no estamos llegando a esa inteligencia artificial. Entonces, es realmente una especie de blanco móvil. Y para esto les hago aquí una muestra histórica de qué es lo que nos ha pasado con la inteligencia artificial. En los 40, cuando Alan Turing desarrolla la primera computadora de uso general, que realmente eso es lo que es Colossus, de una manera u otra lo que se estaba buscando con esto era desarrollar una forma de pensamiento artificial. Y ese era realmente el gran sueño que tenía Turing, a tal grado que después de los 40, después de crear las máquinas de Turing, el crear los primeros robots análogos que dicho sea de paso eran los que servía como sistema de guía para los misiles durante la Segunda Guerra Mundial, Alan Turing en los 50 intenta diseñar un test y la idea de este test o prueba de Turing es una prueba que le podríamos poner a una máquina para determinar si esa máquina tenía inteligencia artificial o no. Y en concreto la idea de ese test era que tú pudieras poner una persona enfrente de un teclado y que a través de este teclado platicara con alguien, sin saber si ese alguien era una computadora o era una persona. Y si llegabas al punto en donde engañabas a esta persona que estaba tecleando en el teclado, entonces decías, ya gané la prueba de Turing y por lo tanto hay inteligencia artificial. Realmente, si se dan cuenta, aquí lo que estamos probando no era la capacidad de la inteligencia artificial de ser verdaderamente inteligente, sino más bien la capacidad que tendría de engañar a un ser humano. Entonces lo que estábamos realmente probando era la credibilidad, más bien la credulidad de un ser humano más que estar hablando de inteligencia artificial. Pero bueno, a partir de aquí nace como concepto la inteligencia artificial realmente y entonces la gente sale a correr a diseñarlo. Uno de ellos, Marvin Minsky, que de hecho si alguien busca a Ñoño en el diccionario, te vas a encontrar una foto de Marvin Minsky. Marvin Minsky desarrolla la primera red neuronal y se empieza a emocionar alrededor del hecho de que puede simular la forma en la que una neurona trabaja y dice, estamos a nada de llegar a esa inteligencia artificial. Al grado tal, que él dice en el 51, que si se juntaran las 10 mentes más grandes del universo alrededor del tema de inteligencia artificial, seguramente íbamos a lograr llegar a esa inteligencia artificial en menos de una década. Y se le cumple, porque en 1956, en Dartmouth, se da la primera conferencia internacional de los principales expertos en inteligencia artificial. Dicho sea de paso, 3 de los que estaban ahí, 3 de los 10 que estaban ahí eran ibenistas. Y entonces se juntan según esto para desarrollar el futuro de la inteligencia artificial. Uno de ellos, también ibenista Arthur Samuel, diseña el primer juego inteligente que tenía la capacidad de aprender mientras estaba jugando para ganarle a un ser humano y lo hace jugando damas chicas. Entonces diseña algoritmos para llegar y ganarle a un ser humano. Y esa es la primera máquina que le gana a un ser humano en un juego. En un juego que podrías llamar racional. Ahora, ¿realmente estaba haciendo inteligencia artificial? No, estaba haciendo un uso muy inteligente de algorítmica para llegar y demostrar a través de lo que llamarías un ataque masivo cómo encontrar distintas probabilidades y encontrar la mejor probabilidad para jugar. Entonces, ¿es inteligente? No, realmente no es inteligente, nada más era muy poderoso. Pero bueno, de ahí, en los sesentas, empezamos a buscar una nueva forma de ataque. Y la nueva forma de ataque era diseñar lo que llamábamos sistemas semánticos. La idea de un sistema semántico es un sistema que tenga la capacidad de entender la manera en la que nosotros hablamos o en la que nosotros escribimos. Y entonces intentar hacer a lo mejor un mecanismo de inteligencia que te pudiera entender. Ok, esto empieza a sonar avanzado. Y en el 76 desarrollan Elisa. No sé si alguno de ustedes ha jugado alguna vez con Elisa. Pero Elisa es un sistema de inteligencia artificial que en realidad lo que hace es engañarte a creer que eres un psicólogo. ¿Por qué? Porque no importa de qué le estás hablando, toma lo que tú le estás diciendo y lo transcribesse y te lo pregunta como si fuera un psicólogo. Y dices, me estoy sintiendo triste. ¿Y por qué te sientes triste? Ah, es que me dejaron. ¿Y qué quiere decir eso? Y entonces empieza a jugar contigo. Pero en realidad no está entendiendo qué es lo que está diciendo. Está jugando con la semántica de tus propias frases y te las empezaba a transcriversar. Pero bueno, parecía ser bastante inteligente. Después, este sistema con nombre impronunciable. Lo que sucede es un sistema al que le pusimos la capacidad de entender lo que decíamos y empezar a actuar en el universo. ¿A qué voy? Lo que el día de hoy le dicen Alexa, por ejemplo, Alexa enciende las luces. Esto es lo que sucede aquí en 1969. Esa es la primera vez. O sea, el tatarabuelo de Alexa es este. Pero de una manera u otra estaba limitado a un conjunto semántico y a un vocabulario muy pequeño. Las capacidades técnicas que teníamos no eran muy buenas. Y de repente, ¿qué sucede? Entramos desde el 70 hasta el 80 en lo que llamamos el primer invierno de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque de repente nos desesperamos. No importaba cuánto fierro le aventáramos, cuánto dinero le aventáramos en la investigación, la inteligencia artificial parecía no materializarse. Entonces, ese gran sueño que tenía Minsky en los 50 de, ah, en 10 años vamos a estar haciendo inteligencia artificial, difícilmente estábamos llegando ahí. Ok. Después volvemos a despertarnos en el 82 para decir, no, ahora sí vamos a hacer inteligencia artificial y diseñamos sistemas expertos. Y la idea de un sistema experto, aquí intentamos un mecanismo distinto. Dicimos, el ser humano es un ser lógico, vamos a bajar la lógica del ser humano a un sistema. Y entonces la idea era que yo me pudiera sentar con un experto de una determinada materia, entender todo lo que hacía ese experto, intentar reducir lo que hacía ese experto a una serie de reglas y enseñarle esas reglas a una computadora para que la computadora pudiera sustituir al experto. Entonces, de paso, esto fue bastante imposible. La verdad era muy difícil materializar esas reglas de los expertos en un modelo lógico. Al principio parecía que íbamos en buen camino y la verdad nos dimos de nuevo en la frente. Y entonces, a pesar de que habíamos desarrollado esos sistemas expertos y estábamos empezando a avanzar sobre las redes neuronales, lo que nos sucede de nuevo en el 82 es que llegamos a otro nuevo invierno. Dicimos, no, es imposible, no estamos logrando desarrollar esa famosa inteligencia artificial. Ok. Y sin embargo, IBM, siempre nos hemos caracterizado por ser bastantes necios, le seguimos invirtiendo al tema de la inteligencia artificial. Y entonces, en el año de 1997, logramos otras de esas grandes metas que se decían. Ya no era, es que las damas son un juego muy sencillo. El día que puedas hacer una máquina que le gane un gran campeón, un gran maestro de ajedrez, ese día vas a estar en inteligencia artificial. Ok. Y en el 97, con Deep Blue, le ganamos a Gary Kaspar. Y no le ganamos por poco, le ganamos por mucho. Pero estábamos haciendo inteligencia artificial y de nuevo la respuesta es, no, no parece que estemos haciendo inteligencia artificial, nada más hicimos un sistema que era muy bueno para jugar a ajedrez. Entonces, cosa curiosa, desde las primeras metas que estábamos definiendo hacia los años 50 de qué era hacer inteligencia artificial, el ganarle a un gran maestro de ajedrez estaba puesto en el lugar número uno. Y de repente cuando lo logramos, ya no es la inteligencia artificial. Entonces, ¿se dan cuenta cómo el banco se está moviendo? Ahora, en el 2005, hacemos un gran ejercicio alrededor de desarrollo de máquinas autónomas. Y entonces DARPA, que es la organización que se encarga de hacer investigación para temas de defensa, lanza un concurso para que se puedan construir autos verdaderamente autónomos. El primer gran auto autónomo gana este concurso en donde estaban lanzando autos a manejar por sí solos en el desierto. Enteramente autónomos, cero conectividad hacia afuera. Ok, esto ya se empieza a parecer algo más impactante. En el 2011, lo que hicimos fue, dentro de IBM, conjuntar muchas de las tonterías que habíamos hecho antes. Usamos árboles lógicos, utilizamos análisis semántico, utilizamos análisis de reglas y construimos Watson. Y Watson es un sistema de inteligencia artificial que tiene la capacidad de entender lo que los seres humanos decimos y lo que los seres humanos escribimos. Ahora, hay gente que dice que eso todavía no es inteligencia artificial. Pero esto ya es bastante impactante. ¿Por qué? Porque Watson tiene la capacidad de derivar conocimiento casi de la misma manera en la que ustedes lo hacen. Si ustedes quieren atacar el tema de generar una nueva forma de conocimiento, a lo mejor consumen un libro. Y de consumir ese libro vas a desarrollar esa nueva forma de conocimiento. O a través de comunicación, por ejemplo, asistiendo a una clase vas a desarrollar una nueva forma de conocimiento. Watson, yo le puedo aventar una tonelada de documentos, darle una meta, y Watson va a leer todos esos documentos para empezar a derivar información de él. Y va a saber qué es lo que significan esos plazos de información. Y entonces puede desarrollar nuevos conocimientos de eso. Al ratito les voy a poner un ejemplo de cómo hemos hecho esto. Ahora, en el 2016, Google desarrolla AlphaGo. Después de AlphaGo, que el que dijo AlphaGo era para jugar Go, es una forma muy avanzada de ajedrez. Y en el 2017 genera AlphaZero. AlphaZero es el mismo motor que tiene inteligencia artificial, pero ahora, en teoría, buscando inteligencia artificial más general. Un modelo muchísimo más amplio. ¿Estamos avanzando? Sí. Pero allá afuera te vas a topar con gente que dice que ya estamos haciendo inteligencia artificial y gente que te dice no, definitivamente no estamos haciendo inteligencia artificial. ¿Y por qué creo que estamos intentando atacar un blanco móvil? Porque de una manera o de otra lo que estamos intentando hacer es hacer que una máquina actúe y tenga la misma experiencia que tenemos nosotros. Y eso es imposible. Solamente el ser humano puede tener la experiencia de un ser humano. De hecho, es tan imposible que tu propia experiencia como ser humano es enteramente distinta de la mía. Entonces, a pesar de que los dos somos seres humanos, la manera en la que los dos nos vinculamos con el universo es enteramente distinta. De hecho, es tan fuerte esto que nosotros generalmente hasta asignamos propiedades a cosas que se encuentran allá afuera que no necesariamente las tienen. Por ejemplo, digas con tu perro y dices ¡Ah, mira, mi perro se está riendo! Tu perro no tiene la capacidad de reírse como se ríe un ser humano. Tú lo que estás haciendo es que estás proyectando en ese perro y empiezas a ver en ese perro una reírse que el perro no tiene. De una manera o de otra, el gran dilema que tenemos es que no hay una línea de meta para definir esa inteligencia artificial. Entonces, si el día de hoy no la podemos definir, ¿qué sería entonces una buena definición de esto? Y yo creo que la mejor definición que podríamos hacer ahorita de esto tendría que ver con algunos aspectos. Déjame, yo creo que me voy a hacer aquí porque como que no me está funcionando el clic. La mejor definición que podemos hacer es que es un nuevo paradigma de programación. A lo mejor no es una definición muy sexy, pero es una buena definición. ¿Por qué? Porque en el cómodo tradicional lo que tenemos en nuestra programación es que nuestra programación es determinística. Ponemos una serie de reglas. Es, si es arriba de esto, haz esto. Si es igual a esto, haz esto u otro. Y sin embargo, la programación que tenemos en el universo de la inteligencia artificial detrás no es programación, es entrenamiento y es enteramente probabilístico. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Diseñamos un modelo matemático a que le estamos aventando una serie de instancias y esas instancias las vamos calificando. Y dependiendo de la calificación, determinamos qué es lo que está viendo esa inteligencia artificial. Entonces, cuando yo le muestro esta fotografía a un motor de inteligencia artificial, el motor de inteligencia artificial me dice hay un 95% de probabilidades que tenga un perro. No me dice que es un perro. Pero me dice hay un 95% de probabilidades. Y de hecho lo simpático es que si ves las probabilidades que te tira una de tantas que está metida ahí dentro, dice que tiene un 12% de posibilidades de ser un muffin de blueberries. Por el color y por la distribución de los puntos. Pero así es como funciona. Entonces, a pesar de todo ese tema de sexiness que tiene la figura de la inteligencia artificial, no es otra cosa más que modelos estadísticos. Lo único que estamos haciendo es primordialmente matemática. Pero, lo padre de estos mecanismos es que estos mecanismos tienen la capacidad de aprender. Porque a través del entrenamiento yo puedo ir modelando ese mismo modelo matemático para que se vaya afinando. Entonces, las primeras veces que le muestro fotografías de perro no sabe que es un perro. Y es a través del reforzamiento de ese modelo matemático que después de un tiempo acaba reconociendo perros. Y acaba reconociendo muchísimas otras cosas. Y el hecho de poder hacer eso es verdad, me sorprende. El machine learning es una de tantas disciplinas de la inteligencia artificial. O sea, inteligencia artificial es una manera de hacer una máquina que parece estar pensando. El machine learning le agrega una capa por encima que lo que hace es que estos modelos que simulan inteligencia tengan la capacidad de aprender a través del entrenamiento. Eso es lo que sería machine learning. Déjame verlo porque esto por alguna razón no me está funcionando. La inteligencia artificial está alrededor de todas las cosas que ustedes hacen. Ustedes están usando inteligencia artificial el día de hoy. A lo mejor no se ve terriblemente sexy y no está en un robot, pero la verdad es que están ahí. O sea, el día de hoy cuando Netflix les hace recomendaciones de películas, están utilizando inteligencia artificial. Cuando Waze les está sugeriendo cuál es la mejor ruta para tomar, están utilizando inteligencia artificial. Incluso Uber Eats la está utilizando, sobre todo para determinar no nada más cuál es el lugar más cercano para obtener tu comida, sino que de cuál de esos lugares va a llegar la comida a la temperatura a la que a ti te gusta. Porque resulta ser que dos lugares o dos restaurantes que se encuentran relativamente cercanos, solamente en uno te va a acabar llegando a la temperatura a la que tú la estás buscando. O en la capacidad de desarrollar automóviles. Eso ya lo están viendo el día de hoy. Y la verdad es que la inteligencia artificial está avanzando a tal grado en donde se nos empieza a meter en otros tantos lugares. Tanto así que a la gente le da miedo. Hace rato estábamos hablando de la singularidad. De entrada, yo veo muy difícil el ejercicio de una singularidad en la ciencia ficción. Por una serie de cosas. Uno, sí la ley de Moore existe, pero la verdad es que la ley de Moore ya no está corriendo como corría antes. ¿Por qué? Porque en realidad estamos llegando a un límite físico de hasta dónde podemos hacer el tamaño de un transistor y abajo de eso ya no puedes hacer un transistor. Y abajo de eso, eso implica que no podemos meter más compuertas lógicas adentro de un microprocesador y eso a la vez implica que no puedes hacer microprocesadores mucho más rápidos y más baratos. Tanto así que no sé si se han dado cuenta de esto. Hace algunos años, si ustedes cambiaban de una máquina a otra, sentían un cambio radical de velocidad. Les puedo asegurar que en los últimos cinco años no han sentido ese cambio radical de velocidad en sus máquinas. Por una sencilla razón, la velocidad de su procesador ya no está cambiando. El día de hoy saben en dónde la sienten? En su celular. Pero ya no lo sienten en su computadora. Su computadora no está corriendo muchísimo más rápido. Porque ese paradigma que teníamos de subir, 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 subir de la ley de Moore, ya, físicamente está llegando a un tope. Eso no quiere decir que se va a detener ahí. ¿Por qué? Porque ahí viene el cómputo cuántico. Y el cómputo cuántico efectivamente va a dar el siguiente brinco para poder hacer el futuro de la inteligencia artificial. Pero aquí el tema así de que las máquinas se van a volver locas, no difícilmente. Alguien tendría que tener una buena razón para hacer una máquina que se vuelva loca. El día de hoy, todo lo que le invertimos de dinero a la inteligencia artificial está puesta primordialmente para que podamos desarrollar cosas que son útiles para nosotros. Las máquinas no tienen propósito por sí solas. Entonces no tienen esa capacidad de volverse verdaderamente locas. Hay mucha gente que se asusta sobre la pérdida de trabajos. Y yo creo que es un tema. No es tanto de pérdida de trabajo, sino de transformación del trabajo. Y la verdad es que nos vamos a tener que ajustar ante una nueva realidad. Y ese ajuste a esa nueva realidad es particularmente importante. ¿Por qué? Porque a pesar de que no va a haber una inteligencia artificial verdaderamente poderosa, hay algunas cosas que son llamativas. Por ejemplo, tenemos un modelo que es lo que llamamos inteligencia artificial delgada. Esta es inteligencia que tiene un único propósito. Y en esa somos muy buenos. Tan buenos que el día de hoy ya estamos haciendo sistemas que son muchísimo más poderosos que lo que puede hacer un ser humano. O sea, jugar ajedrez, por ejemplo. Y vamos a tener un punto en donde, por ejemplo, una máquina va a tener la capacidad de manejar muchísimo mejor que un ser humano. O hacer una predicción sobre un modelo financiero. Pero, por ejemplo, inteligencia gruesa, en donde tengo modelos de inteligencia que tienen múltiples propósitos, estamos desarrollando algunos, pero la verdad es que todavía vamos muy lentos. Y necesitamos muchísimo más poder de cómputo para hacer eso. Para hacer una verdadera inteligencia general, que tenga la capacidad de aprender por sí sola y tener su propio propósito, la veo casi imposible. Y sobre todo porque hay un tema. Hacerla sería tan cara que alguien tendría que tener una buena razón económica para intentar desarrollarla. Y la neta es que al final del día, por todo lo que nosotros queramos hacer como ingenieros, siempre los contadores mandan. Y al final del día, si el contador está y dice, el modelo financiero no cuadra, no jala. Entonces, tenemos que lanzarnos hacia allá. Esta es de la que debería de apurarnos. Sí, las máquinas van a acabar con trabajos, pero no acaban con el trabajo. Ya de por sí John Maynard Keynes decía, desde los 40, que la automatización iba a acabar con algunos trabajos, pero nunca acaba con el concepto del trabajo. Lo que tenemos que hacer es que tenemos que reinventarlo. El otro día, por ejemplo, estaba con unos abogados que estaban verdaderamente asustados porque un motor que hice utilizando Watson, lo que hace es, por ejemplo, lo alimento con actas notariales, de un lado, y poderes, del otro lado. Digo, actas constitutivas y poderes notariales. Y lo que hace es revisar si las gentes que tienen poderes tienen suficiente poder, por ejemplo, para establecer una razón social o un fideicomiso, por ejemplo. Y esta chamba es una chamba que el día de hoy hacen abogados, primordialmente pasantes. El 80% del tiempo de esos pasantes se les va en revisar esos documentos para saber si tienen suficiente poder o no para hacerlo. El 80% del tiempo. Yo les dediqué aproximadamente 5 horas a Watson para entrenarlo y después de esas 5 horas Watson tiene la capacidad de decir si hay suficientes poderes o no. Entonces, ese 80% del tiempo de esos abogados ya no es necesario. Ok, esto se oye como algo que te asusta. Y sin embargo, aquí hay un tema. Uno de los abogados se acerca conmigo y me dice bueno, entonces, ¿eso quiere decir que la inteligencia artificial va a acabar con los abogados? Dije, no, difícilmente. Los abogados son un mal necesario, igual que muchas otras carreras. Pero lo que sí va a suceder es que los abogados que estén apalancados de inteligencia artificial se van a deshacer de los abogados que no estén apalancados en inteligencia artificial. Porque entonces ese abogado que no le tiene que dedicar el 80% de su tiempo a hacer una labor tan triste como está revisando si hay suficientes poderes o no le puede dedicar su tiempo para hacer algo enteramente distinto. Otro riesgo que tenemos ante la inteligencia artificial tiene que ver con lo que llamamos el sesgo. La inteligencia artificial es tan buena o tan mala como los datos con los que tú lo alimentas. Entonces, si tú estás alimentando tu inteligencia artificial durante el entrenamiento de datos que se encuentran sesgados las decisiones que va a tomar ese autómata van a ser sesgadas. Y esto es relevante, ¿por qué? Porque el sesgo es natural para acabarla de amolar entre nosotros como seres humanos. Si no me creen, vayan como hombre a pedir un crédito o vayan como mujer a pedir un crédito. Vayan como hombre a pedir un trabajo o vayan como mujer a pedir un trabajo. Y te vas a dar cuenta que existe realmente un sesgo de parte de los seres humanos hacia determinadas áreas de nuestro modelo. Si cuando nosotros estamos cargando información esa información bien es sesgada entonces podrías estar haciendo autómatas que fueran tan sesgados como nosotros. Y sin embargo, esta es una gran oportunidad para utilizar herramientas que ya existen el día de hoy por ejemplo, para detectar esos sesgos y poder analizar, por ejemplo, si un modelo que está otorgando créditos en un banco los está otorgando de manera equitativa sin tomar en cuenta, por ejemplo, consideraciones de género. Y entonces, uno de los grandes defectos que tenemos el día de hoy lo podemos atender a través de la inteligencia artificial. Me voy a brincar ahorita aquí un par de slides ya nada más para cerrar con una cosa. Sobre todo porque, así como me decían mis profesores, en México nadie podía desarrollar tecnología a lo mejor ustedes pueden estar pensando en México no hay la capacidad de desarrollar inteligencia artificial. Les quiero mostrar un ejercicio que hicimos a principios de este año en Talent Land, en Guadalajara. No, por alguna razón aquí no lo está poniendo. No, no me lo está poniendo. Ok, entonces los voy a tener que platicar. En Talent Land lo que hicimos fue rompimos el récord Guinness de la clase de informática más grande que había habido en la historia del mundo. Entonces tomamos a 775 chavos. Y eso fue lo que robamos. Déjame, le vamos a regresar para que lo pongan. Fue a común generar un motor de inteligencia artificial para ser un asistente virtual. Y el día de hoy, hay que poner atención y lograr con seguridad. Y eso es lo que nos enseñamos. Enseñamos todo el mundo en el gráfico con inteligencia artificial para ser un asistente virtual. En el caso de los que fuera relativamente sencillos, nos pusimos la torta a hacer un trabajo de gente. Yo no me tenía que hacerlo, salgo para la tarde, preguntarle cuál era la solución que tenía dentro del menú y finalmente solicitará el programa de un mes. Y por lo que podemos hacer muchos chicos en aproximadamente 40 meses. Y vamos a elaborar un 90%. Sí, o sea, a veces, mientras me quiero cosas específicas, no me sonarles. Es también así. Sí, pues ya estás. Y nos subamos un poquito a la terca del menú, pero todavía no podemos ver. De verdad, por ejemplo, este tipo de eventos, sí, se promueve que el interés también de todos nosotros se seguirá teniendo y así. Por ejemplo, yo, en mi caso, voy a llegar a mi casa y voy a poner a seguir estudiando inteligencia artificial y todo esto. como que lo entienden, esta, esta gana. No llegaba, no, 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 no. nunca habían programado, se sentaron a desarrollar durante 45 minutos y lograron construir un asistente virtual para efecto práctico, la misma funcionalidad que te encuentras atrás de un Siri o que te encuentras de un Alexa en 45 minutos. De esos 775 chavos, yo me metí para poder hacer seguimiento y ver cuántas de esas cuentas seguían abiertas. De esas 775 todavía el día de hoy aproximadamente 460 cuentas siguen abiertas y siguen utilizándolas. Entonces, ¿qué sucede? Este universo en donde la gente pensaba que la tecnología no se puede desarrollar en México es un mitote. La verdad es que lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque uno, ya no necesitas grandes inversiones de capital. Cuando las cosas están en la nube no necesitas contratar infraestructura. Son servicios que puedes empezar a consumir, por ejemplo, a lo mejor desde cuentas demo. Incluso cuando empiezas a desarrollar y empiezas a pagar, pagas poco. Y cuando quieres desarrollar en grande, entonces sí haces una mayor inversión. Pero entonces esto es lo que implica. Es que el día de hoy, dos chavos allá afuera, armados con una tarjeta de crédito en un Starbucks, tienen acceso a la misma tecnología que una empresa Fortune 500. Entonces, el verdadero recurso escaso ya no es el capital. No es la infraestructura. El recurso escaso es la creatividad. Y estos chicos lo aprendieron después de 45 minutos. Entonces, ahí el mensaje para ustedes y el mensaje para las personas que ustedes conocen es que México puede apalancar esa capacidad creativa que tiene para llegar y construir el futuro. Porque ante ese futuro y ese cambio que viene de manera inexorable, nosotros tenemos únicamente una de tres posiciones. Podemos ser testigos de ese cambio, podemos ser víctimas de ese cambio, o podemos ser los actores de ese cambio. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 Gracias.